En algún momento esto tenía que pasar De repente tú llegaste sin permiso Sin avisar Mi corazón hace wow Cuando te tengo aquí Solita pa' mí Mi corazón hace wow Cuando te tengo aquí Solita pa' mí Mi corazón late por ti así Mi corazón late por ti así Escucha reina nunca te he fallado Y conozco por las cosas que han pasado Escúchame ver, tú eres la princesa del cuarto de amas que recién comienza Tú no puedes ocultar que piensas en mí Y yo no puedo negar que estoy loco por ti Mi corazón hace wow Cuando te tengo aquí Solita pa' mí Mi corazón hace wow Cuando te tengo aquí Solita pa' mí Mi corazón late por ti así Mi corazón late por ti así Creo que te he dicho lo que siento Tú sabes mi vida que esto es sentimiento Si no te tengo mi corazón Se siente solo y enfermo No quiero respirar Tenerte conmigo Siempre buscarte lo pido Nunca te alejes de mí Por favor te lo ruego baby Mi corazón hace wow Cuando te tengo aquí Solita pa' mí Mi corazón hace wow Cuando te tengo aquí Solita pa' mí Mi corazón late por ti así Mi corazón late por ti así ¡Gracias!